¡Hey, hola chicos! Sean bienvenidos a este nuevo episodio, un episodio muy especial, tal vez a lo mejor, no sé. Pero bueno, vamos a entrar a la Torre Vidriera, que desde hace como mil años que nos dijeron que ahí está el Ultramago. Y apenas vamos a entrar, sí, porque teníamos que conseguir gemas y un montón de cosas. Pero, valió la pena porque antes de venir a hacer el episodio, me quedé un ratito leveleando. No demasiado, tengo el supuesto equipo definitivo, se me hace que este va a ser. Es Ian, Faircat, Pau y yo, básicamente. Yo no puedo faltar, obviamente. Y ya, pero bueno, tuve suerte porque me dieron boletos de juego y pude así levelear a Pau con experiencia que me daban. Me dieron experiencia generosa, si no soy mala edad. También aproveché para subir mínimo a todos al 14. De hecho, no, espérate, me falta yo y Paula, que estamos al 11. ¡Wow! Se me olvidó. Pero bueno, ahorita los pongo juntos para que vayamos subiendo de poco a poco a nivel 14. Porque al nivel 14 aprenden a echar una mano plus y pues está más pro. Así que bueno, vamos a ir de una vez, ¿no? Aquí a la torre vidriera. Paula, que estaba a nivel bajo en el episodio pasado. Ahora ya está más o menos rota. No demasiado, pero está más o menos decente, digámoslo así. Porque me pidió un montón de armas nuevas. De hecho, me pidió más armas que ropa. Entonces, a lo mejor de un golpe me la matan. Pero ella también hace bastante daño. Entonces, está bien. Vamos, eso es bueno. Creo que sí, ahora podemos entrar a la torre vidriera. Bueno, a la torre, decía. Y por fin, acabas de una vez por todas con el ultramago Kirby. Se habló con el ultramago. A Kirby lo vamos a salvar, según esto. Hablando de ese tal Kirby... ¿Qué? ¿No decías que se llevaban bien? Sí, pues sí. No vamos a matar a Kirby. Sí, se supone. ¿Sabes que podrías hacerle frente? No, la verdad no. Es Kirby. ¿Cómo lo vamos a ganar? Es una decisión muy difícil. Ah, pues sí. O sea, nosotros estamos acá debatiendo entre la vida y la muerte de un amigo. Y Ferca todo feliz viendo el paisaje. No, pues chida, eh. Vamos a ver. Ah, no te queda de otra, ¿verdad? Pues no, o sea, no es necesario matar a Kirby. Digo, no es que hayamos matado a todos los que le salvamos la cara. ¿No? O sea, no puede ser. Bueno, y ahí, vamos. Ah, solo tenemos que introducirlas en los agujeros. Sí. Oye, ¿qué? ¿La puerta se abrió? Ok, perfecto. ¡Wow! Es como una cara de payaso. ¿Por qué? Ay, no puede ser. Ay, no, que por el tiempo entremos. Vamos. Ok. Ok, pero entremos. Digo, joder. Si ya estábamos en la puerta, ¿por qué me devuelven? Alguien me explica si está cerrada. ¿Cómo está este güey adentro? Amigos, no estaba cerrada. ¿Qué estaba pasando? Había otra entrada y no me dijeron. No puede ser. Por la puerta de atrás. Por cierto, la armadura de Ian está bien pro. O sea, no había visto que era como plateada. O sea, LOL. Está pro. Ok, ese de hoy casi no estoy mal. Ya viene el Ultramar. Reconozco esa voz. Es el Ultramar. ¿O Kidri? Oh, cuánto tiempo. Qué detalle que hayan venido de visita. Y ya que se han tomado la molestia de venir hasta aquí, les he preparado unas sorpresitas para que no se aburran. Yo ya estoy muy entretenido, la verdad. Así que invito... No, invité a unos amigos a la torre. Oh, espero que este reencuentro les haga tanta ilusión como a mí. ¿Verdad que soy buena gente? Pues, si son amigos. Bien, pues supongo. Y se las tratan tranquilo. En fin, sigamos adelante. Sí. No sé por qué nos detenemos. Sabíamos que no nos iba a decir nada. Bueno, vamos. Tra la 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 la. Sí. Y se queda tan a gusto. ¿Quién no se queda tan a gusto cantando, por favor? ¿Qué salen aquí? Hola, ¿qué es eso? O Orochi. No sé por qué... Ala, la música está aprobada. No sé por qué me recordó a... Ah, mira, sí es cierto. Espérate. Lo que iba a decir no es importante. Esto es lo importante. Aprendí algo nuevo, amigos. No lo quise probar porque lo quería probar acá en el video. Dice... Fórmula inestable. Yo supongo que va a ser como fórmula tóxica, solo que más OP. Entonces vamos a ver. Hasta gasta más. Bueno, no sé si pueden ir a usarlo ahorita porque nada más es uno, ¿verdad? Pero vamos a verlo. Ok, a ver qué hace. Supongo que es la misma animación. Bueno, quedé. Oh, no, 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 no. Mira, es que se ve... Oh, no, no, no. Ciento... Ciento treinta y ocho. Y eso es a todos. Ala, ala. Ya, me emocioné. Ya. Estoy roto, amigos. Confirmado. Adiós. Ah, bueno, ahora sí lo que iba a decir. Me recordó al meme ese de PC, ¿no? De el monito ese amarillo con el pelo largo. No sé. Me recordó a eso. Quién sabe. Estoy loco. A toda máquina. Es que como vi la bola amarilla y el pelo blanco. Sí, perdón. Wow, wow. Ay, me pegaste el bostezo. Chocolats. Ok. Y nosotros, ¿también? Están bien, acaso. Que de hecho, Ian estaba enfermo antes de empezar a levelear y se curó. Y dos batallas después se volvió enfermar. Y yo así como que, ah, bueno. Como que no quiere subir de nivel. Ahora sí, vamos a probar esto. Ok, eso sí. Gasta muchos PTs. Solo puede hacer PTs, dije, ¿verdad? De Inazumabay. PM. Pero, pues, hace mucho daño. Es como si hiciera casi tres del ácido normal. Entonces, siento que es muy rentable. Además, tenemos saleros para cuidarnos. No, no hay problema. ¿Cuánto expedir? Tres mil. A la shit. De haber sabido, hubiera grabado esto. Y luego me hubiera esperado. Hacía un corte. Y luego leveleaba aquí porque sale más fácil. ¿Puedo? ¿Cómo, cómo? ¿Qué tres mil? No puede ser. Ok, llegamos a la primera posada. ¿Cómo hay una posada dentro de la torre vidriera? También explíquenlo. A ver si quiere algo. Nah, nadie. De momento les digo, no tengo ni dinero. Pero tengo esto. Pero no, no. A menos que sea algo de ropa. Que sea algo de ropa para el equipo definitivo. Sí, ahora me voy a centrar solamente en ellos. Porque ya vamos contra el jefazo. O sea, tenemos que estar preparadísimos. Ya, podríamos haber avanzado. ¿Hasta dónde estaba el monitor ese? A ver. Oh, hija. Vamos. La posada me está llamando a gritos. Pero sí venimos de ahí. Oye, ¿qué? Y se acabó. No puede ser. ¿Qué está pasando? A ver. Ah, copos de nieve. Ah, ya creo que es invierno. Joder. Voy a seguir usando. Voy a usar esto. Mucho, mucho, mucho. Vamos a seguir usándolo. Ah, ven que me ayudan todos. Oh, no. Ok, estoy roto. ¿Y cómo sobreviví a ese güey? Ahí está. Gracias, sí. O sea, no podía quedar chida. Haberles hecho tanto daño y que sobreviviera uno. No, por favor. Ok. Experiencia de entrada. Mucho, eh. Mucha experiencia. 5.000. Buena. Que no se note que me han de otra banda. Ok, por favor. Respira profundo. Sí, eso es lo que voy a hacer. Ah, a la derecha. Vamos a ver. Ah. Ah, ahí va. ¿Qué me hubiera dado el otro? Un plátano. Prefiero que me aplaste la piedra, la verdad. Sí, está mejor. Ahí mis juanetes. Ah, eh. Doble camino. Podemos subir o seguir bajando. A ver de dónde vamos. Llevamos al sótano. Oh, no puedo respirar. Oh, pero no. ¿Quién fue el que me dijo que respirara hondo? Oh, tres boletos. Perfecto. Entonces, si valió la pena haber venido para acá. Soy una persona nueva. ¿Por qué? O sea, ¿qué pasó? ¿Te cambiaste el pelo? ¿No? Este, ¿cómo era? Eh. No. Había una frase muy curiosa cuando te cortabas el pelo, ¿no? Cuando pasaba algo en tu vida. Que mi vida dio un giro de 360 grados. O sea, que quedó exactamente igual. Ok, vamos avanzando de pasito en pasito. Ahí, poquito en poquito, llegamos contra el ultramago. No puede ser. Quiero ver aquí uno de los amigos. ¿Qué dijo el archimago? El archiultraper megamago. Ma. Ahora, ahora, ando trabado bien, pero, eh. No, nos estamos peleando. Buena, Juan. Ahí está. Tranquilizando a la peña. Oh, perfecto. Y así como que yo también quería subir el nivel. Quiero correr super sano. También camina. No te digo que no. Hola. Ese era el archimago normal, ¿no? Diría que esa cara la conozco, pero como que no tiene. Oh, oh. Oh. ¿Te sientes bien? Está sudando la gota gorda. Oh, oh. ¿Qué pasa? Ok. Oh, ah. Ah, es él. O sea, literal es el archimago. Ah, su cara. No puedes. Socorro, ayúdame. Es ninja. Sí, no me acuerdo que era ninja. Es que como ya lo sacaban a segundo plano, ya nada importa. Como ya no sube streams de Fortnite. Dioca. A ver, vamos a ver. Es el archi sombra ninja. Wow. Ok. Vamos a... Bueno, tengo con Cell. Ah, pues hacemos a caballo, ¿no? Ok. Me duele. 103 de puntos de magia. Oh, eh. Pero bueno. Cada vez que vayamos subiendo de nivel y tal, va a doler más. Y pues, me duele más en los aleros, más que nada. Ok. Buena. Dale. ¿Cuánto le hacemos? 400. No está mal, eh. Ahí está. Buenísima. Eureka. Dale, Fer. Salió como un polvo. Más o menos como el polvo que se acumula. Más o menos como el polvo que se acumula en mi PC. Más o menos así. Es que en mi cuarto no sé qué le pasa que se llena a la shit. Que se llena de polvo a cada rato. ¿Cómo que dormida? Mira. Ah, no puedo. Ah, pensé que sí podía. Pensé que era más o pequé el sistema. Espera. Vamos a cuidar a todos. Cuidamos. Así un poquito. Ahí está. Y los PM también. Aprovecho. Oh, todos los PM no pueden. Así. Vamos a ponerla en el santuario. De momento. Ahí está. Sí, es que parece que tiene una PC. Ya no puede ser. Vamos a golpear. Ok. Ah, y me ayudan. Perfecto. Ok. Así. Casi fue como un ataque de Juan. No puede ser. Dale. Ok, te ayudo yo también. Ok. Acuérrala ese. Está muy parado. Ok, ya se recuperó. Espérate, espérate, espérate. Quiero curar antes de que ataque otra vez. Ok. Curó. Y ponemos a Paula. Y luego le ponemos el aura también. No, no, no. Es. No. Coño, es que los controles no funcionan. Ahí está. Eh, los alero. El aura. Ya no le tiene que quedar mucha vida. Voy a usar la barrera igual. O sea, no me la dieron diokis. Vamos a aprovecharla. Luego me va a hacer un ataque fulminante. Y por menso ya no voy a tener la barrera. Pero bueno. Ok, ayúdenme, por favor. Ian siempre me ayuda, eh. Se está... Está arrepentido de haberme robado los plátanos. Ok, buena. ¿Qué tal, eh? Wow. Habrá tenido la misma vida que tenía el Ashimago. O sea, cuando peleamos contra él hace como 10 episodios más o menos. Está bien, pero eh. Para que se note la diferencia de nivel. Ok. Fer aprendió roba comida. Roba comida a los enemigos. No siempre da resultados. O sea, el peor movimiento que he visto en la vida. Eh, ventisca. Ataque glacial que hiela a todos los enemigos. Ok. Si hace daño, qué chido. Si es un efecto, pues, un poco meh. Pero bueno. Vamos a ver después. Ok. Wow. He vuelto. Se va Twitch. No. Ninja. Wow. Eh, qué experiencia tan traumática. Seguro que voy a tener pesadillas. Ok. ¿Te acuerdas de mí? No. ¿Quién eres tú? Eh, si te digo que sí, te estaría mintiendo. Vamos, que no me acuerdo de ti. Ah, eso lastima. No te estima. Soy el ex-Archimago ninja. Oh. Cuando venciste al Ashimago, me liberaste de rebote. Del influjo del Archispectro, quiero decir. Ah, ¿qué? Eh, el Ashimago hizo cosas terribles. Pero yo no era dueño de mis actos. Eso sí quiero que quede muy claro. Ok. Tú vete a Twitch. Yo no sé a dónde estás ahorita actualmente. Pero bueno. Así me gusta. Por cierto. ¿Planas enfrentarte al Ultramago ese, verdad? Eh, por supuesto. Wow. Me gustaría redimirme por el tiempo que pasé como Ashimago. ¿Puedo viajar contigo? No. Bueno, sí, dale. Sí, dale. Si nos ayudas. Ok. Supongo que está bien. No me acuerdo si en la versión de 3D se te acompañó. No me acuerdo que Jesse, que era la Ashimaga, nos acompañó. Ok. Nada. Ok. Y se cansó. Ah, te quedaste. Perfecto. Vamos a encontrar algo, coño. Te falta poco. Dale, dale. Ok. Tampoco. Ya vas a encontrar petróleo. O China. Ok. Es una bolsita. Con dinero. Para eso, Fer. O sea, para eso haces que perdamos el tiempo. Buenísimo. Ok, ya. Posada. Ok. Fue lo bueno, supongo. A ver. Espérate, espérate, espérate. Opa. Ahora sí, espérate. A ver si la compra. Por favor. Por favor. Para que no te maten. Traje luna de desvíen. No es el mejor del mundo. Pero. Está bien, supongo. De momento. 69 de defensa. Es muy poquito. Todavía. Ah, ¿qué más? Tengo esto. Ah, es que no me gusta que esté el lado morado. O azul. No sé qué color sea. Más alto que los demás. No, no me gusta. Está feo. O sea, cinco tipos de traje. Wow. Ahora sí, vámonos. Y acá está el monitor. Que lo quiero interrogar. Como Verhas está aquí. Vamos a ver. Perdón por lo agresivo. Pero es que me molesta. Ah, ¿quién es el super mega? Cállate. Eh, sí, su servidor. Sí, sí. ¿Crees que puedes identificar a nuestro mí misterioso con un solo vistazo? Pues sí. Más bien quisiera preguntarte por qué estás aquí. Ok. Se abrió el telón. ¿Podrías responder correctamente a tres preguntas? A ver si puedo. Pregunta uno. La otra vez me dio boletos de juego. Ese es lleno. Sí, ese es de volada. Ahí está. Perfecto. Lleno. Listo. Ahí está. Correcto. Ah, ¿qué voy a decir? Ah, ¿qué contestó? Unas puntas que me habían faltado en un nivel. Y esa mongoose. Ah, mira. Casualmente me puse a todos los de Mario y al impostor. O sea, wow. Qué curioso. Y me dio boletos de juego. Bueno, ya lo había dicho. Lo dije como tres veces. Pero me interrumpen todos. Ok. Pregunta tres. Ok. Sí, perfecto. Ahí está. Ahí está. Ahí está una Paula del Paulaverso. O sea, cuidado. Ahí está. Perfecto. Dame boletos, por favor. Ahora que tengo boletos no me salen premios chidos. Nah, caramelos no puede ser. De hecho, tengo más caramelos que plátanos y eso es muy triste. Ojo al cofre. Opa, ¿será algo acá? ¿Otro jefe? A ver, espérate. Cuidado que me están bombardeando con jefes. Y eso me da miedo. Oh. ¿Qué fue eso? Alguien le rujen las tripas. No, nos van a reparar. No me gusta que nos separen. Joder, es que ¿de qué me sirva ser el equipo definitivo si me dividen en dos? O sea, wow. Entonces vamos a cambiar partida. Sí, entonces vamos a poner el otro era Tomás. Y voy a poner Héctor. Y yo, como que yo también quiero ser. No, tú no eres del equipo. Aunque me dijo Paula que no era malo el diablejo. Me dijo que estaba OP al final en los niveles más altos. Ahorita no es tanto. Porque el grupo unido jamás será vencido. Oh, a ver qué pasa acá. ¿Sabes qué es la terquedad andando, Ian? Claro que no. ¿Ves? Tengo razón. Claro que no. Eres un encanto de persona. Claro que no. Ni cuando te conviene. Bye. Pues bueno. Trolleando a Ian. ¿Qué retos tendrá Ninja? ¿Por qué se fue de Mixer? O no, porque quebró, ¿no? Porque había quebrado el Mixer donde estaba haciendo los... Los directos ahora. A ver. Bueno, por lo que sé. No sé mucho el contexto tampoco. Porque no me importa. Pero por lo que sabía es que le pagaron esa plataforma. Mixer. No sé qué se llamaba. Al fin, se llamaba así. Yo me ando inventando los nombres tal vez. Pero le pagaron para que él hiciera los streams. Los directos de Fortnite allá. Y pues así jalar gente, ¿no? Público. Pero es que Naive iba a ir allá. O sea, si apenas había gente en Twitch. Oye, curación. Ah, ok. Devuelve una cantidad enorme de vida a un compañero. Perfecto. Me dio unas manotas de esas como gelatinosas que vendían en el tianguis. ¿Está, por? Oh, ok. Bueno, terminando la historia de Ninja. Básicamente la página quebró o algo así. No sé. Y pues básicamente Ninja ya se devolvió a su plataforma actual. No sé cuál sea. Twitch supongo. No sé si siga jugando Fortnite, la verdad. Bueno, pues quién sabe. No sé. A ver, ¿qué es por acá? Debe haber sabido. No vengo ahí. Joder, pues ¿quién te invitó a un lol? Bueno, pues yo lo invité la verdad. Pero bueno, no importa. Es que estaba pro. O sea, ¿era Héctor o yo? Obviamente me iba a poner a mí. No manches. Porque Héctor tiene varios ataques que atacan a varios. Ok, toma. Joder, estoy enamorado de este ataque. Joder, estoy roto. Estoy roto, amigos. Deténganme. Ok, sí, ahí está. Mucha experiencia también. No tanto como los otros que nos dieron 3000. O sea, lol. Se pasaron. Ah. No quiero nada. No puede ser. O sea, en todo lo que estuve leveleando. Yo nunca pedí nada. O sea, sigo exactamente igual que hace como 1000 años. No puede ser. Me salo, amigos. Me salo. Yo voy por el cofre. Voy por la grandeza. Vamos. ¿Qué habrá acá? Tú, tú, tú. ¿Qué bien huele? No me digas que es comida. No. Ya me dio miedo. Quiero algo para mí. Aprovechando que somos poquitos. O sea, tiene que ser algo para mí. Lo presiento. Va a ser algo... Algo chido. No sé qué me pueden dar. De científico. Ok, buenísima. Dale, un podrazo. Buena. Ok, yo te ayudo, Héctor. Y también... Tomás. Rayo más dos. Ah, buena. Ok. Y casi conseguimos subir los aleros otra vez. Diez caritas más. Ok. Otras de esas manos. Estaban pro esas manillas. Venían muchas cosas como de goma. Me acuerdo también de una esferita. Igual. Era como esa mano. Solo que en vez de ser la mano. Era como una pelotita. Y estaba pro. Y a veces tenían como... Como luces adentro. Estaba chida. Y también me acuerdo. O sea, a lo mejor. De todas las cosas que vendían antes. Vendían como la masita en un globo. Era maseca se mase. No sé. Nada más era eso en el globo. Pero estaba pro. Así. Era como un desestresante. Casi. Pero no sé. Estaba pro. Yo nunca tuve una de esas. Y saben de que me acordé. Holy shit. Ah Héctor. ¿What? ¿Pero Héctor qué? Este. Me acordé de un juguete. O algo que vendían en la escuela primaria. Que era como... Donde tú soplabas. Era como... Se fue un popote gigante. Pero daba vueltas. Y en... Como que tenía como un tipo embudo arriba. No estoy... Me estoy explicando el nabo. La verdad. Pero hagan de cuenta que tú soplabas. Y había una pelotita como de unicelo. Algo así. Como de fútbol. Algo así. Entonces tú soplabas. Y la pelota flotaba. No sé. Es la peor cosa del mundo. Pero de niño. Era lo más genial. Y yo siempre la quería. Pero nunca pasaba el señor que las vendía. Y pues no manches. Era como lo más genial. Si tú tenías eso. Eras pro amigo. Eras got. Y yo era z, z, z. Porque nunca lo tuve. Voy a hacer esto. Y hablando de cosas así. Es que. Joder. No sé por qué voy a empezar a hablar de cosas de antes. Había unas pulseras. No sé si existieron en toda Latinoamérica. Igual y sí. Que tú las armabas. O sea venían como. Si fueran cuatro lacitos. Y tú las ibas como armando. Así poniendo una encima de otra. Y así. Yo nunca armaba nada. O sea. Siempre las tenía todas desechas. Porque no tenía esa habilidad. O sea. Para mí. Si tú armabas una de esas pulseras. También eras got. Y yo era z, z, z. No hacía nada amigos. No puede ser. No tenía nada. No hacía nada. Ok. Por favor. A ver. Ropa para allá. Joder. Ok. ¿Esto qué? De muñeca. What the fuck. Qué miedo ¿no? Bueno. Pues. Lo compramos. Habito muñeca. Es como esos juguetes. De muñequitas. Que hay una adentro de otra. Y así. Matriasca. No recuerdo cómo se llamaba. La verdad. Vamos a partir. No. ¿Qué hice? No. Usé un boleto. No puede ser. ¿Entre quién? Jogan y Tomás. Wow. Me encanta tu modelito. Buenísima tíos. Por darle rápido. Yo pensé que le había dado a partir. ¿Qué estás tomando? Es un delicioso consomé de Goblin. What the fuck. ¿Un qué? ¿Y qué tanto le ponen? Dios. Ni idea. Pero está riquísimo. ¿Quieres una proveedita? A ver. Ok. Tengo miedo. ¿Le gustó? No le gustó. No sé. Siento que es como si bebieras. Caldo de res. En una taza. Como que. Qué miedo. O sea. Antes de acabar el episodio. Quiero este cofre. Y va a ser algo para mí. Van a ver. Por ninja. Que tenemos el mismo pelo. O sea. Haciendo. Las pasas con mi ultra. Enemigo. Para recibir un objeto bueno. En la. En el cofre. Ok. Recuperé todo el dinero que me gasté. Con Ian. Buena. A ver. ¿Qué es esto? Hoy puede. No sé qué. No. Este no es el cofre bueno. No. El cofre bueno. El cofre bueno. El cofre bueno. No hubo cofre bueno. Bueno. Quedé. Jijis. Ah. Luego me sacan estos shits. No. Hubiera usado. Ah. Qué menso. Hubiera usado la barrera. Vamos. Sería divertido que le atacaran otra vez a Tomás. A ver. Ahí está. A ver. Mátenme. Si pueden. A ver. Si me voy para. No pudo. Qué menso. Vamos a usar esto. Fórmula inestable. Está muy futurística la música que suena. Ah. Solo le hice uno. Pues que dé. Supongo que solo les afectan los ataques como normales. Puedo decirlo de algún modo. Ok. Dale. 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 3. Subamos. Ok. Pobre Tomás. Lo bueno que están mensos y atacan al que tienen los escudos. Perfectísimo. Debería de hecho. Espérate. Voy a usar aura. Ahí está. Y voy a usar una barrera. Por ejemplo. ¿Quién se murió? Fue este Tomás, ¿no? Para que no lo maten otra vez. Ok. Dale. Yo te ayudo. ¿Cuánta vida tienen, amigos? What the fuck? Dale. Ok. Ya se murió uno. Dale, tío. Toda le queda. Wow. Sí. Le hiciste mucho daño. No. Más que toque a Héctor. Véngate, tío. Ahí está. 180. Más a veces es como si estuviera en el mismo estado. Un poquito peor. Un poquito peor. No, peor. Sí, sí. Ahí está. Bueno, pero Héctor está muerto. No puede. ¿Cómo festejan? Ok. Estudio de 2000 de experiencia. Héctor, me gaza un bombazo. Ala. Es como mi ataque, más o menos. Pero incluso se me hace que hace más. No, manches. Yo quería un objeto. No. Quedé. Bueno. Vamos a dejar el episodio por aquí, chicos. No quiero grabar demasiado porque luego exploto. Y ahorita tengo que editarlo y tengo que editar otra cosa. Así que nos veríamos después con otro episodio de Mitopia para seguir avanzando en esto de la torre de vidriera. Entonces, bueno. Nos vemos en el siguiente episodio, chicos. Adiós. Outro Gracias por ver el video.